Bueno, ahorita pues estamos aquí empezando esta trayectoria en el Chela Tlax, aquí obviamente en Tlaxcala, pues qué mejor también que empezar, el buen Germán, aquí de Excalibur, carnalito, pues qué tal el día de hoy, güey, qué nos trae, cómo está el show, qué tal te lo has pasado, porque este es el segundo día, de verdad, es el sábado, qué tal estuvo el viernes, el viernes interesante, estuvo, hubo buen ambiente aquí entre todos los compañeros cerveceros y este, pues, todo, siempre es un gusto saludar a todos los colegas que están dentro del... rubro cervecero y de la hidromiel, sí, 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 pues aquí tenemos, prácticamente traemos como que lo más conocido de Excalibur en esta ocasión y tenemos algunas cosas que normalmente a veces no traemos tan seguido, de este lado tenemos lo que es Vital, Minotauro, que a los que no conozcan Minotauro es una hidromiel con toques de sal, es algo interesante, la idea nace porque en los estilos de cerveza hay un estilo, este, alemán, eh, goce, que es salado y entonces digo, por qué no también aplicar esa mismo en una hidromiel y de ahí nació el... el Minotauro, tenemos Valche, que es, eh, con nuestra estandarte de una hidromiel mexicana, este, está muy rico, el, 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 tiene miel de la región y tiene ahí, este, un toque especiadito, está muy interesante nuestra versión de Valche, tenemos, eh, nocturna, que es con chocolate y con café, tenemos, eh, lo que sería, eh, eh, un veneno de hidra, el veneno de hidra está hecho con maracuyá, por ejemplo, el sangre de dragón, que es nuestro, nuestro hidromiel más conocida, eh, tenemos también una tradicional, que es únicamente aguamiel levadura, para que quien quiera probar, ¿no?, el, el sabor de la hidromiel tradicional, tenemos un brago, que es la mezcla de, de cerveza con, eh, con lo que sería miel, entonces, digo, es un fermentado en, en sí, que lo que lleva son las maltas de la cerveza, con la base, ¿no?, de, 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 de la fermentación de la miel. Tenemos una pastry, esta está hecha, eh, con, o madurada, con un toque de, 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 de whisky, es una cuádruple de estilo belga, la black, que es una baltic con avellanas, esta es una cuádruple de estilo belga, pero la diferencia, por ejemplo, entre estas dos cuáles, esta es más seca, es una, eh, estilo más tradicional de Bélgica, y esta ya tiene un, un poquito de dulzor, es más pastry, ¿no?, con el, por el caramelo y el whisky. Tenemos la barley wine, que está hecha con miel de maple, tenemos una imperial stout, esta está hecha con cajeta, y, este, mantequilla, Jagger Lager, es nuestra cerveza más ligera, eh, de todas, eh, eh, queríamos una, una opción muchas veces, no, es que ustedes tienen puras chelas, bien fuertes, y no sé qué, no, pero están, están bien, están bien. Es, es, es que ya nos ha pasado, ¿no?, que dicen, ay, pero pues, ya, mejor, mejor ya no vas con ustedes, porque, no sé, no, no, tienen pura cerveza bien pesada, ¿no?, y la verdad, pues, también, de ahí nació. La bandita que no conoce, y que se mete aquí en la sidromil, y hizo, están dulcecitas, ricas, pero, hijos de su madre, como pegan. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es de, de cuidado, pero, ahora sí lo hizo toda la familia. Sí, lo que quisimos es, es que, eh, lo que pasaba en otros festivos es que me dijeron, oye, pero no tienes de esta, en esta ocasión no la traemos, entonces, eh, había algunas que nos pedían, y dijimos, en esta ocasión, a lo mejor no vamos a traer una, algo nuevo, pero vamos a cumplir con nuestra línea completa, para que. No, pero, que línea, o sea, no manches, ya traes todo aquí para, la banda que se aviente el maratón, ya, con eso acaba. Sí, que, 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 que ahí nos ha pasado, ¿no?, que de repente llegan, yo quiero probar todas, aunque sea de, de a pruebas de, de esas, y sí, sí, nos ha pasado así de, pero quiero probar todas, entonces, sí, sí, echan su, su, su buen, este, su buen maratón de, de Excalibur, como dices. No, y, es un reto, eh, esto debería ser un reto, para un buen chelero. es que, es algo interesante, lo que comentas. Un reto, aventarse toda la variedad de Excalibur, es, híjole, a ver qué tal acabas, ¿no?, a ver si lo logras, debe ser un buen reto, pero bueno, ahorita, carnal, ¿qué tal se viene ahorita? ¿Vienes el de, Hidalgo Beer Fest? Sí, vamos a ir a Hidalgo, nos vamos a ir a Hidalgo, muy bien, vamos a estar por primera vez, nunca hemos estado en, de ese lado, y este, vamos a ir a, San Luis Potosí, al Global Beer y este digo, este, la estancia es algo considerable para nosotros, pero creemos que este, va a valer la pena para que conozca también allá la gente de San Luis, lo que es el... No, y es que lo merece o sea, la verdad es Calibur, carnales de hecho, ya hicimos los videos, todavía no se han subido pero ya los grabamos, la del de Tula y el de Lino ay, hijo de su madre, estaban tan buenas, están chidas esa de Icola, que era uva Cabernet creo que era, los amantes del vino ese está muy rica, muy muy rica del vino porque si se sienten las dos las dos cosas, como tienen esa base de la uva como lo sequito rico de un vino tinto, pero también el cuerpo de la cerveza entonces, ya va a ser próximamente los videos, ahorita por trabajo que hemos estado saturados, no lo hemos podido subir pero ya se grabaron y de experiencia híjole, que joyas gracias, gracias, gracias que joyas esas cervezas gracias, muchas gracias amigo y pues este de Quisquiapan, ¿no? también de Quisquiapan, ese es todavía le falta un poquito, es en agosto pero hay, el que el próximo que viene que les quiero invitar y que sean ustedes también invitados de honor porque está muy cerca es en el pueblo mágico más cercano de la Ciudad de México que es Tepotzotlán tiene una joya ahí, este virreinal, de hecho es el Museo del Virreinato que está en Tepotzotlán ok, ok es uno de los, este del arte virreinal mejores que hay en el mundo es un orgullo nacional entonces, lo que queremos es de que la gente vaya, este conozca Tepotzotlán y también que prueben este muy buena cerveza en el es un Beer Fest Virreinal Tepotzotlán 27 y 28 de abril ah, mira en abril mira en abril 27 y 28 y este y para que sean igual invitados banda, ya saben para que le caigan allá también va a valer la pena y pues bueno para todos los que ahorita todavía no se ha formado bien pero se va a empezar a hacer rodadas para toda la banda que ahora sí que todo en la Ciudad de México lleguemos a estos puntos cerveceros y entre todos pues lleguemos conozcan prueben y digamos apoyando pues ahora sí que todo este mundo cervecero que la verdad es que vale la pena y ya lo escuchamos si no es que más adelante viene el video con este Skoll que es de Alemania que dice que cerveza mexicana son buenos sí, la verdad es que hacen buena chela nuestros colegas de Skoll igual este los conocemos muy bien y este muy buena muy buena opción pero pues y ajá y pues de eso que comentas de las rodadas está increíble yo creo que va a ser y aparte no está tan lejos ¿no? o sea Tepotzotlán está ¿para qué lado queda? como si fueran hacia Querétaro pero la primera caseta antes de que pagues la primera caseta el lugar está la desdiviación ahí está bien cerquita banda está de la Ciudad de México está ahora y la verdad es que yo creo que se puede puede funcionar muy bien lo de la rodada porque llegando a Tepotzotlán hacia arriba hay unos paisajes está Arcos del sitio que es un acueducto monumento muy bonito tienen mucho tienen mucho que ofrecer para todos los amantes de las rodadas ahí está banda para que se animen la verdad es que va a valer la pena y bueno estén atentos a los grupos también de CFMoto también como de nuestro canal para que pues vaya se organice y vaya la banda venga a probar la verdad es que estas joyas que yo los reto la neta yo los reto a acabarse buen reto buen reto toda la línea de Excalibur quien lo logre ya va a haber premios y nosotros les ayudamos también con el premio pero que se animen a rifarse toda la línea de Excalibur para ver si muy salsas es muy buen reto pues bueno muchísimas gracias a Germán y pues nos vamos a seguir viendo más adelante en más eventos ahora sí que en todas las nos vamos a estar encontrando y como siempre nosotros vamos a echar nuestra buena cervecita de Excalibur así que quédense con nosotros porque estamos encontrando excelentes joyitas nos vemos en la siguiente que te servimos gracias nos vemos en la siguiente